Es un espectáculo multimedia, tiene de todo, tiene danza, tiene música muy bonita y la verdad es como un sueño hecho realidad. Me hizo fino, encantador, sí, me transportó realmente con su voz tan especial que tiene ese timbre de voz, es único. Es una artista mexicana muy valiosa, muy inspirada, con una gran sensibilidad y realmente está inspirada por los ángeles. Es un espectáculo que vale muchísimo la pena, yo creo que efectivamente tiene un toque angelical.